Abrazame En tu vida Abrazame Como si fuera una De una vez Como si me quisieras hoy O a la que ayer Abrazame Si no me apagaste En tu vida Y un día Seguro ya Cuando Son niños Me empezas a amar Y yo En tu vida Si te vas Si tu me vas A la vez Te muestro Y te llevarás En tu momento En tu vida 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 Y hay En tu vida En tu vida Y hay En tu vida Láser y Prepariendo cada día más, para todas, y te vas. ¡Bravo!